Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de hacer parte y subirte Eh, la falta de irte por este yo soy hice Eh, de tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir No sé si las ganas que tengo de dar ti chica, ven Ven, ya cago en la pared, siempre capté Es conmigo hasta que ve, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes juqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prendí y los ojos apagao Igual sigo confiao que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Tal vez que se te dice tú en la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me dice yo en el Old Star, bye You, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Que es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y eso te haría En la cama conmigo te quedaría Oye, ma Oye, ma De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te muevo puede que me vuelva disco Oh, oh Oh, oh No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu madura mía pa' que me tire de buena Ya Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Chicho Gordiani Javi Morales Rich Music Dímelo flow Magnífico Que le abandonó Bró En la cama conmigo Gracias por ver el video